Hola profes, ¿qué tal? Soy Ana de MyTeach y vuelvo un domingo más a mi canal de YouTube para explicaros mis 5 juegos básicos con flashcards y workouts. Ya sabéis que son recursos que todos los profes tenemos en clase y bueno, dan mucho juego y sobre todo son super low-prim. Así que vamos allá. Venga, vamos. Antes de empezar a explicaros los 5 juegos básicos que os venía a explicar hoy os quiero decir cómo utilizo yo el tema de las flashcards y las workouts de mi clase. La verdad es que son un material súper versátil porque son super low-prim y como ya normalmente nos vienen desde la editorial, son súper fáciles de utilizar, los colores son muy vivos y a los peques les resultan muy atractivos. Entonces, cuando yo utilizo las flashcards de la editorial, normalmente las enseño en clase o las utilizo para algún tipo de juegos que ahora os enseñaré. Pero otras veces, cuando yo he hecho algunas unidades que han sido creadas por mí, yo me he hecho mis propias flashcards y workouts, normalmente utilizando Google Slides, ¿vale? Me pongo las imágenes y las workouts, me las hago yo, ¿de acuerdo? Entonces, esto me gusta porque las puedo utilizar así impresas o también las puedo utilizar proyectadas en el ordenador, que se ve mucho más grande para ellos también, ¿no? Y otra cosa relacionada con el tema flashcards, que utilizo muchísimo, es Quizlet. En el vídeo de 6 herramientas digitales que os dejo por aquí, ya os lo enseñé, pero para mí Quizlet es básico en mi clase y aunque utilicemos material de la editorial, siempre utilizamos Quizlet Anyway. Entonces, yo en mi perfil de Quizlet tengo creado para cada grupo todas las unidades y entonces siempre empezamos con las 10 palabras básicas que vamos a utilizar y en cada sesión vamos añadiendo palabras nuevas y las utilizamos pues para hacer juegos, las ponemos en Google Classroom para que las usen en casa, cosas así, ¿de acuerdo? Entonces vamos añadiendo 3 palabras nuevas en cada sesión. Y eso les motiva un montón porque en lugar de aprenderse solo las 10 palabras que digamos exige la unidad didáctica, añadimos, acabamos con 30, 40 palabras porque cada día añadimos 3 más, ¿de acuerdo? Y además son palabras generadas por ellos, ellos eligen las imágenes que quieren poner en las flashcards y lo mejor, lo que os decía antes, es que os genera juegos y actividades automáticamente, ¿vale? Entonces vamos a empezar a explicaros los juegos, para mí mis must, hechos con flashcards, ¿de acuerdo? Entonces, el primero que os quiero explicar es uno que me encanta, que aprendí en un curso de inglés en infantil hace, quizás hace como 9 o 10 años y me gustó un montón, un curso que hice en verano y es el juego que se llama The Whisper Game. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cogemos una flashcard, por ejemplo, imagínate que es esta, BAT, ¿vale? Entonces, un alumno sale fuera de la clase, uno o dos, depende, porque si muchas veces quieren participar todos y hacerlo de uno en uno es una locura, así que hago que salgan dos y luego entran juntos. Y yo escondo una flashcard, en este caso, BAT, y me aseguro de que todos sepan que es el BAT la que está escondida, menos los que están fuera, obviamente. Entonces, yo escondo por algún sitio de la clase la flashcard BAT y cuando los otros dos alumnos entran, tienen que buscar esa tarjeta, pero con la ayuda de los que están dentro, que sí que saben dónde está. Entonces, ¿cómo funciona? Y por esto se llama The Whisper Game. Los que están dentro van a susurrar la palabra BAT, si están muy lejos. Van a hacer BAT, 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 BAT. Conforme se van acercando a la flashcard, al lugar donde está escondida, van a ir subiendo el tono de voz, un poco frío-valiente, ¿no? Van haciendo BAT, 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 BAT. Y empiezan a gritar como locos BAT cuando están súper cerca de la flashcard. Y entonces los que están buscando se ponen así como nerviosillos y la verdad es que es muy chulo el juego. Y lo mejor es que van repitiendo el vocabulario todos, todo el rato. Está súper bien. Además, lo que hacemos, que le hacen muchas veces también, es muchas veces lo haces cuando se lo pongo en una capucha y entonces todos se ponen así agachados como si todos lo tuvieran, pero tienen que descubrir que lo tiene en la capucha o dentro de sus libros o debajo de su mesa. Entonces, como los que lo tienen cerca se ponen muy nerviosos y les encanta. Eso sería el primero, The Whisper Game. El segundo juego sería el juego Kim's Game. Seguro que lo habéis hecho millones de veces y también se puede hacer proyectado en la pitarra digital. Pero si no lo quieres preparar de antemano, lo que puedes hacer es coger todas tus flashcards y te las pones en la pizarra, ¿de acuerdo? Y les das 15-30 segundos para que recuerden todas las flashcards que hay ahí puestas, todas. Entonces luego haces que cierres los ojos y retiras una de esas tarjetas y ellos tienen que adivinar cuál es la tarjeta que has retirado. ¿De acuerdo? Kim's Game es súper fácil y también les gusta mucho porque se tienen que fijar en todo. Hemos hecho The Whisper Game and Kim's Game. El siguiente que para este utilizaríamos flashcards y wordcards es el memory, el memory de toda la vida. ¿Cómo lo hago yo? Normalmente lo utilizamos en grupo pequeño cuando jugamos unos cuantos alumnos solo o cuando hacemos grupo partido. Yo utilizo para este las flashcards de la editorial. No sé si habéis fijado, al menos en la editorial que utilizamos en mi centro, las flashcards y las wordcards por detrás tienen el color distinto. ¿De acuerdo? Las wordcards son grises y las flashcards tienen un color. Lila, verde, depende, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Las pongo boca abajo, facing down, en el suelo y entonces primero tienen que voltear they need to flip first la imagen de la flashcard. Entonces, para poder voltear la wordcard me tienen que decir cuál es esa imagen. Si voltean y ven un murciélago pero no saben decir bat, les damos 10 segundos y si en esos 10 segundos consiguen sacar la palabra bat podrán ir a voltear la otra. Pero si no recuerdan, pasará el turno el siguiente. ¿De acuerdo? Por eso me gusta que se puedan diferenciar cuál es la flashcard, cuál es la wordcard para que primero siempre levanten la flashcard y tengan que decir la palabra de vocabulario primero. ¿De acuerdo? Memory with a little twist. Whisper game, Kim's game and memory with a little twist. Seguimos. Uno que es que me encanta y ellos también se ponen ultra mega nerviosos la flightwater game. Este se puede jugar dentro de clase o fuera de clase. Fuera de clase quizá es menos peligroso, pero simplemente se trata de poner las flashcards colocadas donde queramos, sea dentro de la clase o fuera y repartimos diferentes flightwaters y se trata de que tienen que llegar a la palabra que tú hayas dicho y golpearla con el matamoscas. Les encanta porque se pone muy nerviosos y empiezan a correr. Yo lo que sí que hago si es un juego en el interior dentro de clase lo que hacemos es que no se puede correr sino que pueden caminar rápido. Entonces es como más cómico todavía porque si no sería un desastre total y irían todos chocándose. Pero si es fuera obviamente pueden correr porque no hay peligro ninguno para nadie. Entonces lo hacemos de esta manera. Colocamos las flashcards, decimos el nombre de la palabra y ellos van corriendo a golpear. Sí, hemos hecho Whisper game, Kim's game, Memory game, Flyswatter y el último que os quería explicar es el Four Corners. ¿Quién dice Four Corners? Dice Three como lo quieras organizar tú. ¿En qué consiste? Por ejemplo, imaginaos que estamos trabajando la comida entonces tienes todo de flashcards de food, ¿no? Y entonces tú vas a colocar Four Corners. Un Corner será I like, I love, I don't like, I hate. Entonces tú sacas la flashcard yo normalmente me levanto en una silla me pongo encima de la silla y les digo Bananas y ellos tienen que colocarse en el Corner que a ellos le corresponda para Bananas. I love Bananas, I like Bananas, I don't like Bananas o I hate Bananas. ¿De acuerdo? Y entonces les doy un minutito para que se junten con los que están en su Corner y hablen de por qué les gustan las Bananas o por qué no les gustan las Bananas. ¿De acuerdo? Y se puede utilizar en realidad con todo el vocabulario. Imagínate que estás haciendo Sports. Pues pondrás Four Corners uno será o Cuatro Corners o dos, depende como tú lo veas. I can o I can't y se colocarán en lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. O si son gadgets, imagínate Cell Phone, Video Games Console, cosas así, pues será I have it o I have got o I haven't got y se colocan así, ¿no? Simplemente tú te levantas, enseñas la flashcard y ellos se van colocando en el Corner que corresponde y luego lo más importante es que hablen con tu compañero. ¿Vale? Son juegos súper básicos pero que para mí me salvan en algún tiempo muerto o me sirven como warmers o me sirven para revisar vocabulario y a ellos les encanta porque siempre relacionan la clase de inglés con diversión que es la que a mí me interesa que vengan contentos a clase. ¿Vale? Vamos a hacer una revisión rápida. The Whisper Game acá hay que ahí van a subirlo todo de voz cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Luego Kim's Game poner las palabras y eliminar la una y detectar cuál es eliminado. The Memory Game con flashcards y workouts primero levantando la flashcard. The Fly Sweater Game golpear la palabra que diga el profe o si queréis también pueden encargarse ellos de decir las palabras. Y el último The Four Corners Game quien dice four dice dos dependiendo el tiempo verbal o la forma verbal que estés trabajando. Ellos se van a ir colocando en la esquina que sea dependiendo cómo se sientan respecto a esa flashcard que tú has enseñado. Espero que os sean de súper utilidad. Si tú tienes algún juego básico para ti que digas solo necesito flashcards para eso o materiales básicos de la clase porfa coméntalo y así entre todos vamos creciendo. Gracias.